Hola raza, he vuelto después de un largo rato de no hacer vídeos, vuelvo con... ¿Sabías que? ¿Sabías que? Millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron. ¿Sabías que en 1997, las líneas aéreas estadounidenses se ahorraron 40 mil dólares con sólo eliminar una aceituna de cada ensalada? ¿Sabías que una jirafa se puede limpiar sus propias orejas con la lengua? ¿Sabías que el nombre completo del pato Donald es Donald Founderoy Duke? ¿Sabías que comerse una manzana es más eficaz que tomarse un café para mantenerse despierto? ¿Sabías que los cepillos de dientes de color azul son más usados que los de color rojo? ¿Sabías que el órgano del hombre que puede crecer 20 veces su tamaño original es la retina? ¿Sabías que nadie es capaz de lamerse el propio codo, es imposible tocarlo con la lengua? ¿Sabías que sólo hay un alimento que no se deteriora, la miel? ¿Sabías que los delfines duermen con un ojo abierto? ¿Sabías que un tercio de todo el helado vendido en el mundo, es de vainilla? ¿Sabías que las uñas de las manos crecen aproximadamente 4 veces más que las del pie? ¿Sabías que el ojo de un avestruz es mayor que su cerebro? ¿Sabías que los diestros viven, en promedio, 9 años más que los zurdos? ¿Sabías que el cuac de un pato, no produce eco? ¿Y nadie sabe por qué? ¿Sabías que el músculo más potente del cuerpo humano es la lengua? ¿Sabías que es imposible estornudar con los ojos abiertos? ¿Sabías que una sola gota de aceite de motor hace que 25 litros de agua dejen de ser apropiados para el consumo humano? ¿Sabías que los chimpancés y los delfines son los únicos animales, junto con el hombre, capaces de reconocerse frente al espejo? ¿Sabías que reír durante el día, hace que se duerma mejor por la noche? ¿Sabías que la gallina ciega se juega desde hace unos 2000 años? ¿Sabías que el tomar dos cervezas al día puede reducir el riesgo de Alzheimer? ¿Sabías que el caballito de mar macho es el que se embaraza? H.J. 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 ¿Sabías que en una borrachera muere un millón de neuronas que jamás se reponen? ¿Sabías que miles de cartuchos del videojuego te fueron enterrados en el desierto? ¿Sabías que la piel oscura es más resistente que la clara? ¿Sabías que el ser vivo más grande del mundo es un hongo, también conocida como la seta de miel? ¿Sabías que existe una serpiente que cambia de color? ¿Sabías que la película más larga es el remedio para el insomnio, 1987? ¿Sabías que Nintendo comenzó como fabricante de naipes? Bueno eso ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado, dato curioso. ¿Sabías que? 60% de las personas que alguna vez han escuchado esto han tratado de lamerse el codo. Adiós. Ya rindete, sabes que no puedes lamberte el codo, el único que puede es Jim Simmons.